Sus labios eran tan perfectos, enseguida hicieron efecto, desde que al día no he podido olvidar. Estoy enamorado, te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Fernando Lara, el ganador de Ecuador, tiene talento, segunda temporada. Y vamos a estar este 2 y 3 de diciembre en la inauguración de la discoteca Metros Disco. No se olviden, esto va a ser en el sur de Quito y vamos a estar transmitiendo en vivo los conciertos junto a Pablo Novoa, el cantante oficial de La Pandilla. No se olviden, soy Fernando Lara y estaremos 2 y 3 de diciembre.